El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte ha hecho de su país una mina de oro para México y Canadá, mientras que el saldo para su país ha sido horrible. Aunque de nueva cuenta reafirmó su rechazo al acuerdo, Trump dijo que esperará el resultado de las negociaciones que representantes de los tres países celebraban este viernes a un costado de la Casa Blanca, en la oficina del representante comercial Robert Leitzer. Hablando con reporteros antes de dar inicio a una reunión con representantes de la industria automotriz, Trump dijo que nunca ha sido un admirador del acuerdo al insistir en que ha sido uno de los peores acuerdos para Estados Unidos en la historia. Sus comentarios se produjeron mientras las conversaciones parecen haber topado con escollos sobre algunos aspectos considerados claves para alcanzar un consenso en el tema automotriz. Estados Unidos ha propuesto que el porcentaje del contenido regional para autos fabricados en los tres países pase de 62.5 a 75% y que 40% del valor de los autos ligeros y el 45% de las camionetas se ensamblen en zonas con salarios de $16 dólares por hora o más. Notimex